Buenas tardes, hoy tenemos el placer de tener con nosotros en este proceso de blogs que hemos organizado desde hace más de un año. Tenemos por primera vez con nosotros un egregio personaje que es el profesor Julio García Camarero, ingeniero técnico forestal, doctor en geografía y que ha trabajado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y en el Departamento de Ecología Agraria y ha dedicado los últimos diez años al tema de la desertización que sabemos que viene en Valencia programada de hace tiempo y que creo que se está cumpliendo y también en Agricultura, desertización y agricultura. Y, pero donde yo, nosotros queremos enfatizar su presencia es que es un experto, es de los primeros expertos que hay en el tema del decrecimiento feliz, que es un libro que tenéis ahí y que ha escrito varios libros sobre eso, ha escrito seis libros y que es un tema que nos interesa mucho, que nos explique, nos desarrolla, porque él habla mucho también del tema que creo que nos vas a hablar, aparte del decrecimiento feliz, nos vas a hablar de otras cosas también que tienen relación con el decrecimiento feliz. Entonces yo creo que voy a pasar ya a la palabra aquí al profesor para que nos hable del tema del decrecimiento feliz. Buenas tardes. Efectivamente, yo me he tenido inquietud siempre, una inquietud ecologista, me ha preocupado mucho, me interesa mucho la ecología y entonces últimamente me he centrado en un aspecto de la ecología que es una corriente ecologista extremadamente reciente. Ha comenzado como un movimiento, ha comenzado con el comienzo de este siglo. Ten tuvo unos orígenes previos anteriormente, hace los años 70, pero eran unos pensamientos puntuales que no llegaron a formar como un movimiento organizado. En cambio, en el año 2003, 2002, 2003, el profesor francés, nationsilatous, desarrolló, incluso al día, retomó el pensamiento de crecentista y fue, el verdadero impulsor del... el pionero del momento crecentista que surgió en Francia, pesadamente. Esto fue el año 2002-2003. Póco después hacia el año 2005-2006 este momento se extendió a Italia. Y en Italia hubo unos cuantos filósofos que se preocuparon por este pensamiento, como eran Moyo Bonayuti o Mauricio Parametri. Poco después, en el año 2009, aproximadamente, en 2009, Carlos Taibo y yo mismo fuimos los que introdujimos el pensamiento de crecentista en España. Entonces, yo formo parte de este movimiento, pero dentro de esta corriente hay, como otra nueva corriente, más reciente todavía, que es la de, dentro del enriquecimiento, la corriente del enriquecimiento feliz. Esta es una corriente que la promovió fundamentalmente Mauricio Palante, del que hablaba anteriormente, y es una persona que es quien me ha escrito el prólogo de mi último libro. Mi último libro, que es este, que es el manifiesto de la transición hacia el decrecimiento feliz, cuyo prólogo es de Mauricio Palante. Este es un libro que tiene la característica de ser de divulgación, tiene muy pocas páginas, 90 páginas, y la preocupación de ser un libro un poco de divulgación, porque los cuatro libros que escribí anteriormente eran, más bien, libros de investigación y ensayo. En cambio, este tiene más carácter de divulgación. En estos momentos voy a presentar mi libro dando unas primeras nociones sobre qué se trata, de qué se trata esto del decrecimiento, y sobre todo también del decrecimiento feliz. Pues bien, para comprender bien lo que es el decrecimiento, es imprescindible, primeramente, conocer y saber qué es el crecimiento. Porque el crecimiento nos lo han presentado siempre como algo muy bueno, muy positivo, y la gente pues aspira, suspira por el crecimiento. Pero la realidad es todo al contrario. El crecimiento es muy negativo. Lo que pasa es que hay unos intereses económicos que están interesados, están en potenciar el crecimiento. Y para comprender entonces bien, como decía antes, para comprender bien lo que es el decrecimiento, primero vamos a fijarnos en ver qué es el crecimiento. Pues bien, el crecimiento es la acumulación por parte de unos pocos, el 1% de la población, la acumulación de la riqueza, que bruce los recursos del planeta y el trabajo humano. ¿A costa de qué se consigue esta acumulación? A costa de aumentar la explotación y la pobreza de unos muchos, el 99% de los habitantes. de los habitantes. Y también a costa del agotamiento de los recursos del planeta, de la explotación de los recursos del planeta, que se está llegando incluso a un estado de agotamiento. una cosa que ya se empieza a hablar cada vez más, que se llama el colapso. El colapso consiste en que se acaban ya los recursos naturales, el colapso consiste en que empieza el cambio climático y es una cosa que no sé si entendemos demasiado de ella, pero que la tenemos más encima de lo que nos podemos creer. Es cuestión de unos pocos lustros. No es cuestión de dentro de unos pocos litros, va a haber un colapso, va a haber un cambio repentino muy a desfavor. Pero resulta que el decrecimiento, ya como estamos viendo el aspecto negativo del decrecimiento, sin embargo, nos lo quieren presentar como cosa positiva. Y nos dicen que el crecimiento es bueno. Pero es una verdad a medias, porque nos tendrían que decir que el crecimiento, ¿para qué es bueno? ¿para quién es bueno el crecimiento? Y nos contesta, el crecimiento es bueno para la economía. Pero había que preguntar, ¿pero para qué economía es bueno el crecimiento? Y la verdad absoluta, no la verdad a medias, sería, el crecimiento es bueno para una oligarquía del 1%, pero pésimo para una mayoría del 99%. Por lo tanto, se ve que el crecimiento es algo terrible. Pero no solamente por esto que acabamos de decir, sino porque además el crecimiento se plantea como un concepto ilimitado. Y los recursos planetarios son los recursos que son limitados. Luego, eso es una entelección, es un imposible. Y además de todo esto, el crecimiento produce una serie de desastres que podemos agrupar en, no quiero extenderme porque no quiero, pero sí que podemos, desastres como son las deudas, pero las deudas no del tercer mundo al primer mundo, sino al contrario, las deudas del primer mundo al tercer mundo. Y se pueden poner nueve tipos diferentes de deuda. Está en el libro, ahora no voy a extender porque sería un poco pesado. Luego, hay otros desastres que originan el crecimiento como son las degradaciones, las contaminaciones, los agotamientos. Las degradaciones es la contaminación, por ejemplo el cambio climático. A los agotamientos, la esquirmación de los recursos planetarios. Luego, otro contexto de desastres, solamente lo estoy diciendo muy por encima, es la galopante contaminación, contaminación del aire, del agua y del suelo. Y por último, como hemos dicho, otro grupo de desastres como son las crisis multidimensionales. Así que aquí sí que voy a decir, aunque sea un poco pesado, todas las crisis que produce el crecimiento. Pues produce crisis financiera, crisis de la economía real, crisis social, crisis de la agricultura y la alimentación, crisis territorial y de la emigración, crisis de la diversidad cultural, crisis del poder modernamental y la imposibilidad del poder popular, crisis democrática, crisis democrática, crisis de valores, crisis de la contaminación y crisis psicológica. Bueno, ya hemos visto un poco una idea, un esbozo de lo que es el crecimiento y lo mal que es el crecimiento. Ahora vamos a ver un poco, vamos a centrarnos, ahora sí, en qué es el crecimiento. Pues para definir el crecimiento podemos centrarnos en una decisión que dice Vicente Honorat, que dice, el crecimiento es una gestión individual y colectiva basada en la reducción del consumo total de materia, primas, energías y espacios naturales. El 6 de la 2 que hemos mencionado anteriormente, para ver cómo se puede superar este problema del crecimiento, nos dice que hay que entrar en el decrecimiento y para entrar en el decrecimiento en el decrecimiento, debemos de cumplir, debemos de desarrollar 8 R's. 8 R's que son Revaluar, Recontextualizar, Reestructurar, Relocalizar, Redistribuir, Reducir, Reutilizar y Reciclar. Y ahora ya vamos a ver qué es el decrecimiento feliz. Bueno, lo que es el decrecimiento es real, pero hay una nueva corriente, como decía antes, más concreta, que es, que ya no solamente es la corriente del decrecimiento, sino la corriente del decrecimiento feliz. ¿Qué es la corriente del decrecimiento feliz? Pues se basa fundamentalmente lo siguiente. El decrecimiento feliz consiste en la redistribución de la riqueza planetaria entre todos. Y hay, sobre todo, que es una corriente que se propone que las personas trabajen menos, consuman menos, compitan menos, contaminen menos, escriben menos, acumulen menos, violenten menos, y que por eso, precisamente por eso, sean más felices. Por eso el nombre de decrecimiento feliz. Y ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer para conseguir el decrecimiento feliz. Podemos mencionar algunas acciones para conseguir el decrecimiento feliz. Realizar con el corazón cuidados a personas, animales y plantas. Es decir, cuidar el ecosistema global, es decir, la biosfera y la casa común de todos. Y ahí están todos los animales, las plantas, etc. En segundo lugar, habrá que realizar con la cabeza el cultivo del conocimiento y de la diversidad cultural. En tercer lugar, habrá que realizar con las manos el cultivo de tierras y la biodiversidad. Así como también las labores artesanales e industriales indispensables. Y siempre es hacer esto, pero siempre y cuando nos contribuemos a la tercera. Y ahora ya, para terminar, vamos a ver qué es el decrecimiento infeliz. Bueno, pues el decrecimiento existe, no solamente la gente dice el decrecimiento, pero es que existen dos decrecimientos. Es una cosa que es una novedad que se dice en este libro del manifiesto, que se dice que hay dos decrecimientos, no es uno solo, son dos. Uno que es el decrecimiento infeliz, el decrecimiento infeliz, que está basado en este decrecimiento infeliz, está basado en el crecimiento económico de una oligarquía que cada vez es más reducida y que se consigue a costa del aumento de la miseria de la inmensa mayoría del 99%. A esto le podemos denominar indistintamente crecimiento del 1% o decrecimiento infeliz del 99%. Entonces ya hemos quedado muy bien fijados qué es el decrecimiento, qué es el decrecimiento feliz y qué es el decrecimiento feliz. Y a continuación, ya viene la final de este libro, es un manifiesto que consiste en un doble decálogo de una serie de transiciones que habrá que hacer desde el decrecimiento infeliz, que es donde estamos, hacia el decrecimiento frío. Una serie de transiciones que me parece que no van a leer todas porque son 20 y si me pongo a leer unas horas, a lo mejor nos podemos dormir, pero están en el libro. Pero hay 20. Y en resumidas cuentas, la idea de este libro y de este manifiesto es eso, que tenemos que superar el crecimiento y tenemos que hacer una serie de transiciones, 20 transiciones todas simultáneas, que consiste en conseguir pasar de una vida demasiado artificial a una vida mucho más natural, que sea capaz de respetar la naturaleza que está muy amenazada. Bueno, una pregunta. Bueno, yo creo que lo que estás diciendo es cierto y lo que veo difícil es de qué forma podemos transformar las conciencias de las personas para transferir estos mensajes y se puedan realizar. porque claro, yo estoy convencido que tú has atendido y has ido a dar cursos a gente de edad desde muy tempranas y has tenido buena aceptación, según me has dicho. Pero me gustaría explicar más cómo crees que se puede desarrollar toda esta forma de planificar la filosofía del decrecimiento feliz. Vale, efectivamente, la teoría del decrecimiento feliz, el pensamiento del decrecimiento feliz, es, no lo podemos evitar, es una idea utópica. Pero no es una idea quimérica. Y es importante aquí hacer hincapié en la diferencia que hay entre quimera y utopía, ¿no? La utopía es literalmente traducido al castellano, desde el griego, la quiere decir, utopía quiere decir lo no existente. Algo que no existe. Eso es una utopía. Pero que no exista, no quiere decir que no pueda existir. Que es muy difícil conseguirlo, porque esto que no existe, conseguirlo, hay que crearlo, hay que hacer un esfuerzo tremendo para que se consiga que exista, ¿no? Y entonces, esto es una labor tan titánica, que muchas veces, la mayor parte de veces, no basta con la voluntad de una sola persona. A veces incluso hace falta generaciones. En este sentido, pongo yo siempre el ejemplo de Roradovich. Roradovich era un utópico. En sus tiempos, él quería hacer una máquina voladora. Y todo el mundo decía que era una quimera, que eso de volar era solo para los pájaros. Pero el Roradovich seguía pensando en construir una máquina voladora. No existía la máquina voladora. El hombre no podía volar. Luego, era una utopía. Pero a pesar de todo, gracias al esfuerzo de Roradovich y al esfuerzo de varias generaciones, al final el hombre ha conseguido volar. Lo quiere decirse que no es una tontería ser utópicos. Es una cosa interesante. Si no ha sido por los utópicos, la humanidad no hubiera avanzado en absoluto. En cambio, lo que sí que es una quimera es el crecimiento. El crecimiento limitado. Es una quimera. Los crecentistas nos llaman utópicos y se ríen de los... Los crecentistas se ríen de los decrecentistas. Porque dicen que somos unos utópicos, que somos unos quiméricos, que tal... Pero no es así. Los quiméricos son ellos. Porque ellos quieren conseguir un crecimiento ilimitado a partir de unos recursos planetarios que son limitados. Eso es una quimera. Eso no es una utopía. Eso es una quimera. En cambio, intentar conseguir convencer a la gente del crecimiento es muy difícil. Es muy difícil. Es una labor de titanes. Pero no es una quimera. Es una utopía. Puede ser que sí que se consiga. O sea, redundando en esta idea, yo que he viajado un poquitín, pero muy poco. Pero me he dado cuenta de cuáles son los sistemas de salud. Mi campo sabe que es el de la salud. Yo he estado en el London Economic School. He estado en las mejores universidades americanas. Y luego funcionan. Pero luego he visto la realidad en que se traduce en la seguridad social o en el servicio social o las emergencias. Y allí, el que no tiene una buena tarjeta, allí no lo atienden. Claro, claro. En Estados Unidos. Entonces, por otro lado, vemos que en Estados Unidos la gente está viviendo como si tuvieran tres planetas. Exacto. Tres planetas. Y esto es una barbaridad porque están conduciendo a una irrealidad social. Sí, sí. Una barbaridad. Es una barbaridad. Y yo lo veo allí. O sea, tengo dos hijos allí y me lo dicen. Y la gente es que consume de una forma absurda. Y aquí nos está pasando igual un poco. Pero luego vamos a África y vemos que allí no tienen de nada. Y claro, ¿cómo no vamos a querer que nos invadan? Si es que nos tienen que invadir. Y es una cosa desproporcionada la forma en que la Unión Europea quiere atajar el desastre de la inmigración, que está motivado por guerras, que habría que discutir cuál es su auténtica finalidad y los auténticos provocadores que son gente que están ganando la vida con el tráfico de armas. Entonces esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué operación filosófica puedes tú dar a la gente que nos escuche ahora? Ya hemos visto que, efectivamente, es un planteamiento utópico, que es muy difícil. Sobre todo, es muy difícil porque tenemos un enemigo que es muy difícil de combatir, que es el poder mediático, el poder mediático. El poder mediático, desde que naces casi, se puede decir, por la televisión, etc., etc., está invadiendo tu mente. Te está creando, te está construyendo un consumista, te está haciendo un consumista. Y eso combatir eso es muy difícil, pero hay que ser utópicos. Por eso hay que ser utópicos. Puesto que es tan necesario, hay una manera que se llama, lo que decía de los tres planetas, hay una manera que se llama la huella ecológica. La huella ecológica quiere decir que en el planeta existen una serie de superficies que nos proporcionan todo aquello que necesitamos, que consumimos. Que consumimos, no lo necesitamos, porque muchas veces consumimos lo que necesitamos. El problema es grave ese. El problema más importante del desliento es que hay que combatir el consumismo, las pseudo necesidades. Si combatéramos las pseudo necesidades, sí que podríamos vivir en este planeta. Pero si seguimos con este, consumimos tan atroz, pues estamos consumiendo tres planetas cuando solamente tenemos uno. Y de hecho ya hemos llegado a superar el límite de la huella ecológica. Entonces la huella ecológica es, el límite de la huella ecológica es la superficie del territorio que nos proporciona las cosas que consumimos. Pues bien, si dividimos esa superficie por el número de habitantes, obtenemos que cada habitante le corresponde 1,8 hectáreas. Pues un estadounidense consume una superficie equivalente a 3 y pico hectáreas. Por tanto, se suele decir eso, que un estadounidense está consumiendo otras planetas. Pero por el contrario, un indio, un hindú, solo consume 0,8 hectáreas. O sea, no llega al límite de la huella ecológica. No llega a hacer mella en la biosfera, en la tierra. Por tanto, lo que se trata fundamentalmente es de que, de ver esto, de que el crecimiento a base de consumismo es una atrocidad que nos puede llevar al corazón. Si conseguimos que la gente empiece a depender esto, yo me imagino que cuando esto se vaya aportizando, cada vez más se va a poder comprender más. Lo malo es que si llegaremos a tiempo, no. Esa es una de las cosas que surge aquí cuando uno... Por ejemplo, el tema de la obsolescencia programada, que a mí me parece una atrocidad, una inclusión social, que es fabricar cosas para que duren un determinado tiempo corto y que van a acabar rehenando de basura todas las... Es parte de la entelequia, del disparate, que es el crecimiento. La obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita vender por encima de todo. Y claro, si la gente ya ha cubierto todas sus necesidades, pues se le crea un problema grave al capitalismo. Porque resulta que aparece lo que se llama la saturación del mercado. Si el mercado se satura, pues no se puede vender. Entonces, si hay que dejar de producir, se produce una hecatombe. Para evitar esta hecatombe, se han inventado eso, la obsolescencia programada, el consumismo de consumo, que se consumen cosas innecesarias, pseudo necesidades, etcétera, etcétera. Y entonces, y sin embargo, se empeñan en mantener el horario de trabajo. La solución sería reducir la jornada laboral, producir menos cosas, como he mencionado anteriormente, trabajar menos, consumir menos, no destrozarnos el planeta y seramos más felices. Porque el consumismo es una fuente de infelicidad. Porque el consumismo lo que nos proporciona es la insatisfacción. Es decir, para que sigamos comprando, sigamos consumiendo. Y claro, esta insatisfacción es una fuente de infelicidad. Por consiguiente, hay que superar el consumismo fundamentalmente. Eso es una cosa que es una locura. Una cosa que no tiene sentido más que para los crecentistas, para el 1% del poder. Sí, entonces, yo también opino, no sé lo que tú opinas, por ejemplo, estas desmesuradas posturas del señor Trump, que dice que ahora quiere invertir más, no solo en el ejército y en batería de esas, sino también para conquistar el espacio. Y no sé, la conquista del espacio que nos va a dar nosotros. Porque aquí no tenemos la casa ordenada y vamos a tratar de buscar. Y además han convencido a la gente de que eso es bueno. El alma ese de la publicidad es impresionante. El poder mediático es increíble. Porque la gente, una persona que tiene la voz del cerebro no es capaz de defenderse ni de razonar. Entonces es un auténtico escalado del consumismo. El poder mediático es algo tremendo. Y eso es una cosa importante, yo creo que la cosa más importante que hay que hacer con el decrecimiento para superar toda esta barbaridad es, sobre todo, un esfuerzo didáctico. Un esfuerzo didáctico que debería de empezar en las mismas escuelas. En las escuelas se debería de poner una natura obligatoria y fundamental. Debería de ser la ecología, el ecologismo, el decrecimiento. Sí, o sea, que tú estás en la línea de cambiar y cambiar y transformar las líneas pedagógicas para que las nuevas mentes de los nuevos españoles, en nuestro caso, se vayan transformando igual que las de los europeos. Hay que transformarlo en una línea totalmente opuesta a la que estamos llevando ahora. Porque aquí ahora salen los viernes, no, Black Friday. El Black Friday para comprar los viernes, no sé qué. Los otros van todo centrado en el consumismo. Todo centrado. Del que eres niño ya. Sí, sí, sí. No puede ser. Entonces eso es una materia fundamental, que es la de la enseñanza. La de la enseñanza, que los niños abran los ojos, que se supere el labor de cerebro este, de que nos meten, nos hacen consumistas, aferren unos. Sí, lo vemos. Y para eso es una minoría que es la que crece. Lo que no crece más que una minoría. Pues claro, eso sí. Y todo lo demás estamos en torno a esa minoría. Y a ese disparate. Pues un disparate va a terminar con el planeta. El cambio climático es algo que se lo tenemos encima. Y que puede ser apocalíptico. Que si sube la temperatura más de dos grados, nos morimos todos. Y puede disparatear hasta la vida en la Tierra. Por lo absurdo del crecimiento. Por lo absurdo del crecimiento, la suercidad programada, el consumismo, la moda, etc. Sí, o sea que los medios, los más media que llaman, los ingleses, son los auténticos actores de este fracaso que estamos viviendo. Porque son los que, liberados por la economía, una economía capitalista total, que es la que están subvirtiendo los auténticos valores de la humanidad. Porque nosotros los humanos no creo que nos hicimos a fabricar cosas. Les digo que esto va a durar dos años. Y esto va a durar tres años. Y luego ya tenemos... Es que son cosas... Y les han metido el coco a la gente esto. Por vía venosa directa. Yo no sé realmente... Es lo que has dicho, que posiblemente con el tiempo, cuando... Pero claro, no sé si vamos a llegar a tiempo... No, no sé si vamos a llegar a tiempo. No, no sé si vamos a llegar a tiempo. Yo por eso estoy muy obsesionado con intentar extender esta idea. Y he escrito cinco libros con la idea de que esto es urgente y es indispensable. Y además los cinco libros han sido una evolución que me ha ido haciendo pensar, evolucionando mi propio pensamiento y que tiene una cierta hilación, una cierta correlación. Los cinco títulos. El primero era El Crecimiento Mata. Que es lo primero que hay que pensar. Lo que hay que pensar. Que esto es un disparate. El Crecimiento Mata. Es el título del primer libro. El segundo libro era éste. El de Crecimiento Feliz y el Desarrollo Humano. El cuarto libro era que... Porque no todo el mundo tiene que decrecer. Los que están hambrientos en África no tienen que decrecer. Esos tienen que crecer. Lo que pasa es que no tiene que ser un crecimiento al estilo capitalista. Tiene que ser otro tipo de crecimiento. Y entonces yo escribí un libro que se titulaba El Crecimiento Mesurado y Transitorio. Porque cuando ya estén en condiciones, entonces ya tendrán que parar ese crecimiento. Entonces El Crecimiento Mesurado y Transitorio es eso. Ese era el otro libro, el tercer libro que escribí. Y el cuarto libro fue El Crecimiento Infeliz. Que explicó lo que es El Crecimiento Infeliz. Y el último ha sido El Manifiesto del Decreto. Sí, yo de este recuerdo me gustaría que oyeran algunas porque no sé por sensación del tiempo, pero yo aquí creo que es una parte magistral que aquí cualquier premisa que cojamos de las muchachas de aquí son todas... Y luego al final he puesto un apéndice con los gritos de aquí. Todo el mundo lo aceptaría. Todo el mundo lo aceptaría. Porque yo... Yo no se entiende muy bien. Yo todo lo que solo le digo. Yo también, por eso como yo creo que lo fundamental es llegar a las mentes... Al principio dice, ya escribía libros de ensayo y de investigación. Pero el último dijo, no, no, hay que hacer un libro de extensión. Sí. Porque es muy importante. Es sujeta. Y por eso mi último yo, es un libro de divulgación. Y a mí, por ejemplo, esto... Aquí, yo me gustaría que la gente oye alguna de estas cosas. Aquí dice, número 2, me sobra la mesa al final del sueldo. No, estos son los gritos que ya... Que me trabajan los de 15, en las susanmeas, en las manifestaciones, carteles, por ejemplo... Me estuve entreteniendo en recogerlos. Pero esto hay como ilustración de algún pensamiento a nivel del calle, ¿no? Sí, pero... Porque esto es un modelo que ya se lo vimos. Esto lo compartiría. Dice, ¿dónde está la izquierda? Al fondo de la derecha. Dice, se puede... Esto no es una cuestión de izquierda contra derechas. Es los de abajo contra los de arriba. Y es verdad. Claro. Es verdad. Es el problema. ¿Qué tiene esta abajo? Pues los africanos, la clase ignorante, que le engañan, que le pagan los salarios de basura... Todo esto, yo creo que este libro lo veo yo muy interesante. Y el hecho de que yo te haya comprado tantos libros de estos es porque quiero que la gente los lea, que la gente... No, tú me estás ayudando, me has comprado una docena de libros, y bueno, me estás ayudando a difundirlo. Esto me ha elegido, bien. Hombre, yo me confío en la obligación de hacerlo, porque... ¿Tienes conciencia? Claro, si es que la conciencia social es vital en estos casos. Y yo desde el libro este me encanta, me ha encantado, y los otros los voy a leer con mucho gusto, pero este es fundamental, porque es un decreto feliz, como tú has dicho. Si hacemos eso, seré feliz. Si no, acabaremos de utopía en distopía. Claro, claro. En distopía, o sea, en un desastre. Exacto. Bueno, si quieres decir algo más... Bueno, yo lo de más o menos, tampoco quiero cansar a la persona, ¿no? Pero yo lo de, en fin, ¿eh? He hecho un esfuercillo para que lo más elemental, lo más fundamental, por lo menos haya quedado un poco expuesto. Bueno, pues entonces damos por cerrado la sesión, felicitamos al profesor, y lo volveremos a invitar el año que viene para que nos hable del próximo libro que habrá escrito sobre el tema, por seguro que habrá escrito cosas. Un tema muy relacionado con el mes, ¿cierto? Es el cambio climático, por ejemplo. ¿El cambio climático? Claro, es que es angustioso. Bueno...